No me preguntes más, ¿qué pasaría si algún día tú me dejaras? Basta ya de soñar, que no hay razón para dejarnos Si nos amamos Tienes que vivir tranquila, deja que te dé la brisa Vive los bellos momentos que te hacen disfrutar La belleza de un inmenso cielo, te caricias un amor sincero De una mañana con el sol, en una playa tú y yo Escuchando una hermosa música, fuera del bullicio de la ciudad Y susurrarle al corazón, que este amor es solo entre tú y yo ¡Gracias! 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 Yo solo te quiero dar Y una luz de maravillas para que puedas bailar ¡Gracias! 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 Yo solo te quiero dar Te daré mi alma y todo mi querer Yo solo te quiero dar También te daré el corazón para que vivas con él Yo solo te quiero dar Quiero darte lo que tengo con mucha pasión Yo solo te quiero dar Entérate de una vez que yo sin ti me moriré Yo solo te quiero dar Yo solo te quiero dar Para bailar juntos los dos, toda la vida Yo solo te quiero dar Si tú lo sabes que Yo solo te quiero dar